7 y 44 de la mañana, estamos de regreso en Abre los Ojos para tratar ahora el tema de la famosa oficina de la suegra Alejandro Toledo que ha causado un enorme revuelo en los medios y que ha desatado las iras del expresidente como era de esperarse. Esta mañana está con nosotros Juan Cheput, dirigente de Perú Posible y Rolando Arreategui, congresista de Fuerza Popular. Antes de conversar con ellos, vamos a escuchar unas declaraciones que hizo Alejandro Toledo a inicios de este año a una reportera de América Noticias. Escuchemos. Le cuento que en Lima están hablando que usted tiene un departamento en Surco, una oficina que la ha dejado abandonada. ¿Un departamento? En la calle Orguín, en la oficina. ¿Que yo tengo? No, que yo tengo... No, es parte también de... Ah, ya. ...de los rumores que salen. Bueno, por eso es que no salen notas y no salen en chiquitas. Increíble. Increíble. Vamos a conversar con Juan Cheput, que ayer manifestó su preocupación sobre este asunto y dijo que podía afectar la imagen del expresidente. Buenos días, Juan. Muy buenos días, Beto. Buenos días, Rolando. Ahora que hemos escuchado ya tanto la información de la compra y de las personas que han estado involucradas en esta compra, millonaria por cierto, es una oficina sumamente costosa, 882 mil dólares. ¿Cuáles son las conclusiones a las que has arribado? Bueno, en primer lugar, yo le doy la razón al expresidente Alejandro Toledo, en el sentido que no tiene por qué conocer las inversiones de su suegra. La suegra es una persona que puede hacer cualquier tipo de inversión inmobiliaria, independientemente de lo que piense su hijo político. De allí que, ante la pregunta de Graciela, él haya respondido que no sabe. Pero, por otro lado, esta es una información que ya venía manejando el Ministerio Público. Es decir, todo el paquete de inversiones que puede haber hecho la señora Fernenburg estaba en poder ya del Ministerio Público desde el momento en que se hizo un proceso de investigación. Ahora, se han dado una serie de inexactitudes de parte de los asististas. Por ejemplo, se dice que la señora Fernenburg no se presenta a la Fiscalía, no ha querido responder ningún tipo de despliego. Y, sin embargo, el día de ayer, independientemente de la información periodística que tú has propalado, ella se presentó en la mañana de ayer en San Francisco, tú sabes que son tres horas antes, a rendir su instructiva en el consulado de San Francisco, con su abogado. La instructiva es la que le envió el Ministerio Público a la ciudad de San Francisco, porque, como se sabe, ella en esos momentos se encuentra allá, tiene 86 años, y no podía venir al Perú. Entonces, el juicio se está, el proceso se está desarrollando. Y lo que estamos viendo en estos momentos es que se está ingresando a un terreno especulativo que, si no le respondemos con propiedad, definitivamente puede generar una serie de suspicacias negativas a ser. Con propiedad, sobre todo. Con propiedad. Es un tema de propiedad. No, propiedad desde el punto de vista de capacidad. Bueno, yo creo que todo se va a aclarar si la señora Fernenbuck puede demostrar que esos son sus ahorros, sus ingresos, cuál es el origen de estos. Porque, bueno, obviamente algo que genera suspicacia es que una señora de 85 años esté comenzando una nueva vida, o esté viviéndose en el Perú comprando casa y oficina, ¿no? Bueno, pero es una cuestión normal, no tan normal, pero sí es una cuestión que se da, no es algo singular. Muchas personas de la tercera edad invierten en propiedades inmobiliarias, y los que me están escuchando saben a qué me refiero. ¿Para qué? Para gozar del alquiler, para gozar de algún tipo de beneficio en la fase final de su vida, para estar absolutamente tranquilos. Entonces, no es algo ilógico, es algo que tiene sentido. Bien. Rolando, luego de que escucharon ayer la información que hicimos pública en este programa, en el Congreso ciertamente ha habido ampliamente el asunto, y la Comisión de Fiscalización ha decidido investigar, ¿hasta dónde va a llegar esta investigación? Bien, Beto, primero lo que tenemos que preguntarnos es si es de interés público no investigar a un expresidente del entorno familiar. En el pasado ya se dio estas circunstancias. Se investigaron al entorno familiar, no sé si te acuerdas que se investigó hasta Keiko, porque ha estudiado Keiko en Tancito y todo. Ahora es legítimo el interés de toda la nación y sobre todo el Parlamento Nacional investigar al entorno familiar del presidente Toledo, porque estas casas que ha comprado son indicios de mala justificación. La señora no ha demostrado de dónde viene el dinero, han mentido los chacanos, han salido a decir que la señora ha recibido fondos millonarios de una indemnización de parte del gobierno alemán por el holocausto contra los judíos, y reciben solamente creo que 500 dólares. Entonces, todas estas mentiras, estas mentiras que ya se han sucedido y no saber de dónde viene este dinero, de Toledo negar definitivamente todas las cosas cuando él ya no se le cree a Toledo. Incluso tú, antes de estar aquí, mencionaste que Toledo tenía una casa, primero en Camacho, que es de toda la vida, y no era una casa de toda la vida, se compró el gobierno donde él estaba, y esa casa incluso tiene antecedentes. ¿Te acuerdas con el fiscal Silva Vallejo, donde en el caso de Sarayí, se fue a la casa, negoció con Toledo, y luego no pasó nada, y después le dieron, cuando se jubiló, el vocal Silva Vallejo cobró como 200 mil soles. Son una serie de cosas que se tienen que investigar. Claro, pero el fiscal Sarayí no está en discusión aquí, ¿no? Claro, son una serie de cosas y detalles que se tienen que investigar. ¿Por qué? Porque hay una hipótesis, Beto. ¿La casa lo ha comprado la señora a su nombre, o Toledo le ha comprado la casa a nombre de ella, para evadir realmente una responsabilidad que tiene que dar una herencia, por ejemplo a Sarayí, en el caso que fallezca? Bueno, pero ya estamos entrando en el terreno de la especulación. Pero lo concreto es que la señora Fernenburg sí tendría que demostrar ante el Ministerio Público el origen de sus ingresos. ¿Tú conoces, Juan, cuáles han sido sus actividades empresariales, profesionales, que le han permitido este nivel de ahorros tan considerable? Bueno, ella tiene una herencia, y por otro lado también tiene fondos, como se ha mencionado en su oportunidad, que provienen de la reivindicación alemana del holocausto, y por otro lado tenía seguramente propiedades. Yo no estoy al tanto de lo que ella ha hecho. De lo que sí estoy al tanto es de los crímenes y robos de fujimorismo, que han hecho de que el expresidente Alberto Fujimori en estos momentos se encuentre purgando una condena. Por eso me impresiona que los congresistas del fujimorismo salgan ahora a convertirse en las autoridades morales del país cuando ellos tienen techo de cristal por los crímenes y delitos que han convertido a Fujimori, no solamente en el presidente más corrupto de la historia del Perú, sino en uno de los más corruptos del mundo. Está entre los diez primeros. ¿Pero eso no me sirve de consuelo? No me sirve de consuelo en absoluto. ¿Por qué siempre llegamos al plano de nosotros matar los perros? No, no se ha hecho eso. Pero claro, es necesario retroceder y tener memoria histórica para comprender la actitud de algunos congresistas hoy en día. Que pretenden dar a todo el mundo en función de qué, de un pasado que a ellos los avergüenza. Y que en estos momentos pretenden decirle que todos son iguales a partir de lo que ellos han vivido. No te enfades. No estoy enfadando. Lo que estoy diciendo es que simplemente no se puede dar. ¿Por qué no se puede dar a un asunto que se tiene que discutir? Por supuesto. Porque es un presidente. Y en ningún momento he hecho lo contrario. Yo podría dedicarle todo el programa íntegro a lo que han hecho cada uno de los congresistas y por qué están cuestionados los congresistas del Fujimorismo, pero prefiero no hacerlo. Lo que sí puedo decir es que en estos momentos hay una investigación en la Fiscalía que se está tramitando. La señora Fernenburg se está presentando a la Fiscalía y si es cierto de que la opinión pública tiene algún tipo de suspicacia sobre el particular, nosotros estamos dispuestos a que se investigue a fondo a tal punto que estamos colaborando plenamente con ellos. Pero de ahí a pretender y decir de que se está mintiendo, trabajar en base a hipótesis, el señor Rolando Regati acaba de confirmar de que no tienen nada concreto ni sólido sobre el particular. Son hipótesis de trabajo. Son especulaciones. Podría ser, sería, debería, de repente. Esa es la forma como se comporta el Congreso hoy. Y esa es la forma sobre la base de cuestiones totalmente poco sólidas como lamentablemente se hace política en el Perú. En el caso de la señora Fernenburg no son especulaciones porque tú me acabas de decir que como ella está tan viejecita va a declarar en el consulado de San Francisco porque no puede venir al Perú. No puede venir al Perú para qué se compra una casa de cuatro millones de dólares y una oficina de un millón. Pero yo no estoy cuestionando tu información periodística. Yo estoy cuestionando la especulación que hace el señor Rolando Regati. Son cosas concretamente... Acá voy a decir hipótesis. Son hechos concretos. El comprarse una casa de millones de dólares, el comprarse una oficina de casi 900 mil dólares a una edad de más de 80 años, su esperanza de vida, 10 años supuestamente, ¿para qué? Para que dé consejos a los adultos mayores, son especulaciones. Hay indicios razonables que estas propiedades son de dinero ilícito. Hay indicios razonables. ¿Qué hay que investigar? Sí hay que investigarlo. Y no tiene ninguna corona el señor Toledo que no se investigue. Sí existe. O sea, no son hipótesis. Son hechos concretos. Son la realidad concreta que la señora no ha demostrado de dónde viene. No es empresaria, no es inversor. No se le conoce un pasado de inversionista y sobre todo empresaria en el mundo donde haya tenido suficiente cantidad de dinero. Además, en Bélgica, donde ella vive, el impuesto a la renta es sumamente alto. Entonces, de un cocacho de venir a invertir 5 millones de dólares acá en el país, ¿usted cree que eso no es una operación a cualquier vecino que va a comprar un carro? Le dicen, ¿de dónde viene el dinero? ¿Se quiere hacer una transacción de más de 10 mil dólares en mi banco? Dice, ¿de dónde viene el dinero? O sea, a cualquier vecino que quiera, a cualquier papero va y dice, oye, voy a hacer una transacción de más de 10 mil dólares. Dice, ¿de dónde viene el dinero? Utiliza la unidad de investigación financiera. Todo viene a la fiscalía, todo por supuesto al lavado de activos. Y cuando viene una señora que no demuestra en ninguna actividad empresarial ningún aporte de inversiones en su país y en el mundo y viene acá a invertir 5 millones de dólares, ¿no es sospechosa? ¿Es hipótesis? Son hechos concretos. Yo no así, además, yo, Juan, pero si ustedes son severos con los otros expresidentes, si son severos con Fujimori, con García, ¿por qué no demostrar objetividad y ser igualmente severos con tu presidente? ¿Tratar de blindarlo? No, no estamos blindándolo. Estamos simplemente reaccionando ante una acusación que no tiene base sostenible. ¿Por qué? Porque en estos momentos se dice de que no hay ningún proceso de investigación. ¿Y qué está haciendo el Ministerio Público entonces? ¿A quién ha declarado el día de ayer la señora Fernenburg? ¿Quién sabe si ella no tiene propiedades o no? Pero no es cierto que el Ministerio Público no está investigando a Alejandro Toledo y ahí, discúlpame, nos ha mentido. Yo no sé si podemos volver a poner las declaraciones peladas, por favor, avísenme cuando estén listas. Y el Fiscal de la Nación ha dicho que está investigando la casa comprada por la señora Fernenburg y la casa de Punta Sal. De acuerdo. Y eso es lo que él ha dicho también en su comunicado, de que no está haciendo investigar a Alejandro Toledo, sino a la suegra. Pero no es verdad. No, a la suegra se está investigando. ¿Y a él también? Y a él también. Bueno, en todo caso, no sé ese tema. Vamos a escuchar lo que dijo el Fiscal de la Nación porque parece que lo pusimos muy temprano. Adelante. En el caso de la casa de la suegra de Toledo, ¿no? Primero, el caso de la suegra de la suegra de Toledo no tiene ninguna prerrogativa. Está haciendo materia de investigación por la 47 Fiscalía Provincial Penal de Lima. ¿No? Y yo supongo que debe estar recabando la información y luego tiene que someterse seguramente a los contables, etcétera, etcétera. Pero básicamente esa información tiene que proporcionarla la señora porque ella es extranjera. No puede ser tampoco obligada a declarar o a ir acá. Ella no es objeto de investigación pero su parentesco con un presidente de la República la vuelve sujeta de investigación. Exactamente. Por eso está siendo investigada por la 47 Fiscalía. Ahora, el caso de la casa de Punta Sal que también son dos casas de Toledo las que están en investigación. La casa de esta comprada por la suegra eso es un tema que viene en el que todavía no seguramente van a llamar al ex presidente de la República para que aclare para que haga declaraciones también supongo que llamarán pues a la señora Carp pero la casa de Punta Sal que aparece al nombre del señor Toledo por propia declaración de él viene siendo investigada por una Fiscalía Provincial Penal de Castro Virreina. ¿Por qué esto? Porque el señor Toledo al haber transcurrido más de cinco años ha perdido la prerrogativa del antejuicio. Entonces una vez que transcurre cinco años del ejercicio de la función ya no compete al fiscal de la Nación de la Investigación sino a fiscales comunes y corrientes. Bueno, confirma lo que he dicho sobre este tema específico de la residencia. El señor Toledo está siendo investigado por una Fiscalía. Pero no por la residencia y la oficina sino por lo de Punta Sal que fue un asunto público también y se manifestó en su momento de que lo hacía investigado. Ayer en medio de su ofocación el presidente Toledo ha dicho en este comunicado que va a dar programas que él no está siendo objeto de investigación y sí lo está haciendo. Entonces hay que precisar. No, no, no. Ahí lo que hay que precisar, Beto, es que él no está siendo objeto de investigación por las propiedades de su suegra. De su suegra. O sea, la noticia que ha preparado ayer tiene que ver con propiedades de su suegra. Si no fuera su suegra no estarían haciendo una investigación a la Fiscalía de la Nación. Está bien, en eso estamos de acuerdo. Yo no sé... El hecho que la hace suciente de ser investigada es ser la suegra. Tenemos que hablar en justos derechos, ¿no? Por las propiedades de la suegra no se le está investigando. Sí, por lo de la Casa Pumbosal que fue motivo de una investigación periodística también. Es legítimo en el Congreso. El mismo modos operante utiliza una empresa offshore. ¿De dónde viene este dinero? Casi el mismo caso, el mismo modos operante que en el caso de Almeida, la empresa Blue Bay. Está una serie de detalles que el dinero viene a través de un shore a un banco peruano para que se haga una transacción. ¿Verdad? Utiliza todos estos mecanismos para evadir impuestos. No sé dónde, pero en todo caso nosotros en el Congreso tenemos el legítimo del derecho porque esto es interés público investigado al señor Toledo. Y lo vamos a hacer. A pesar que la bancada del señor Toledo pidieron realmente que no se investigara esto en la Comisión de Fiscalización, pero ayer se demostró que sí había los indicios razonables, coherentes para poder investigar y se tiene que investigar. Y vamos a pedir al pleno del Congreso para que nos dé las facultades de Comisión de Investigación para lograr levantar el secreto bancario del señor Toledo. Y si el señor Toledo quisiera realmente que se le investigara, también tendría que llamar a cada uno de sus congresistas como ha llamado cuando le dieron permiso al presidente Humala para viajar a Venezuela. Oye, uno por uno, que me investiguen, que está bien que investiguen, si yo no tengo nada que temer, que me investiguen. Ahora que mencionas eso, Juan, tú fuiste uno de los más críticos de esta decisión de Perú posible de apoyar el viaje de Ollanta Humala a Venezuela. Y ayer también ha sido sumamente severo y has dicho que esta noticia va a afectar políticamente al exmandatario. Tengo la sensación de que has retrocedido en tu firmeza. Es indiscutible, es indiscutible. Yo estoy convencido de que esta situación nos perjudica en términos políticos y las suspicacias que despierten la opinión pública. Lo que yo estoy absolutamente en contra es que se especule sin que haya una investigación. Porque yo el día de ayer he escuchado una serie de afirmaciones no de Rolando sino de otras personas en el sentido de que habría dolo. Yo soy un defensor del beneficio de la duda. Y en ese caso específico espero que la señora Fernenburg tenga bien presentarse ante el Ministerio Público. Ayer nos hemos enterado que ya se está presentando ha ido al consulio de San Francisco y estamos seguros de que el presidente Alejandro Toledo va a dar una serie de satisfacciones al país. Porque no podemos negar tampoco lo que se originó en la opinión pública que es una suspicación negativa respecto a algún tipo de adquisición. Bueno, tú dices que hay que dar el beneficio de la duda y en este momento justamente de lo que se trata es de la duda que generan estas compras en la opinión pública. Nosotros tenemos duda y tú también tienes duda. Tú no estás seguro, tú no puedes poner las manos al fuego por la suegra. Toledo. Bueno, yo en ese sentido poner las manos al fuego solamente la pongo por mi familia, por mi pareja, por mi círculo íntimo. Así yo sé que en términos políticos, porque sé que en términos políticos definitivamente puede darse una serie de desfaceres. Si compra una propiedad de 5 millones, unas propiedades por el barro de 5 millones y no tiene plata para comprar su pasaje para venir a declarar en la fiscalía, ¿no te parece raro? No, pero nadie dice que no tiene plata. Son cuestiones que no tienen dinero, mira, en ese sentido, Rolando... Ya has dicho que está muy viejita para venir que me preocupa más, porque entonces... Pero tienen que ser las impresiones, por eso. Estamos entrando en el terreno especulativo, Rolando, es una persona que tiene más de 86 años, pero por favor, permíteme hablar, con 86 años, pero estaba hablando yo, no se interrumpió. Justamente la idea de la investigación es que en todas partes del mundo e incluso en el Perú se investiga el entorno familiar de las máximas autoridades. Eso no es interrumpió. En el caso del presidente, como se sucede en Argentina, como se sucede en Paraguay, como se sucede en Guatemala, como se sucede en todas partes del mundo. O sea, se investiga, ¿para qué? Porque acá hay indicios suficientes, por eso es interés público, por eso es que tenemos que investigar esto de acá. Pero nadie está cuestionando si es interés público o no. Pero, 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 pero usted no quiere que se investigue. Usted dice, no, que vaya, ¿cómo no vamos a querer que se investigue? No quiere que se investigue. No, pero de ahí, pues, el Ministerio Público... Es una discusión bisantina. No, todo lo contrario, se tiene que investigar en el Parlamento, porque ahí vamos a demostrar definitivamente si este dinero es ilícito o ilícito. Lo que vaya al Pleno es algo que en su momento se tendrá que debatir, pero en estos momentos hay un proceso de investigación abierto en la Fiscalía y lo que hay en el escenario político es una serie de aseveraciones que no son verdades. Pero dentro de esa serie de aseveraciones o especulaciones está la justificación que Perú Posible da para el ingreso o los ingresos de la señora Fernenburg. Las indemnizaciones a los judíos por el holocausto no alcanzan millones de dólares y eso lo podemos verificar fácilmente. Entonces, ¿por qué nos vienen a decir, no, la señora tiene plata porque recibió una indemnización del Estado Alemán por el holocausto? Bueno, eso es una parte de los ingresos, no es el total de los ingresos. También se ha dicho que tiene una herencia producto de sus matrimonios, también se ha dicho que tenía propiedades en Europa. Se ha dicho, pero lo que tiene que es que se ha dicho de la Fiscalía. Pero por eso mismo, yo parto de tu razonamiento. Si se ha dicho de que hay un fondo del holocausto, también se ha dicho de que hay propiedades y también se ha dicho que hay una herencia producto de un matrimonio y por lo tanto, ese paquete de ingresos es algo que está investigando en este momento la Fiscalía. Cuando discutimos aquí la compra de la casa, tú me dijiste que ahora las casas cuestan normalmente 2, 3, 4 millones de dólares. ¿Las oficinas cuestan un millón de dólares? Por supuesto, según la zona. ¿Es normal? Mira, es que no tratemos de tergiversar lo que ellos querían mencionar. A mí me parece un horror de dinero, un millón de dólares por una oficina, perdóname. Es un país, el Perú es un país en estos momentos que está incrementando sus valores inmobiliarios a diferencia de lo que sucede en Europa por la crisis económica. En el Perú no solamente hay ausencia de terrenos, sino también la ausencia de infraestructura para las empresas que están viniendo o para las personas que están pasando de la clase media a la clase alta. Entonces, es una verdad absoluta y lo puede decir cualquier agente inmobiliario que se está incrementando. ¿Cuánto tendría que producir esa empresa o negocio para pagar una oficina de un millón de dólares? Por eso, seguimos en el terreno especulativo. Una cosa es el parque inmobiliario del Perú, cuánto es lo que está costando y otra cosa es la capacidad de adquisición. Lo que está en estos momentos en juego es la capacidad de adquisición de la señora Fernenburg, no lo que cuesta una... El origen del dinero, el origen del dinero, la capacidad de adquisición. Manejemos los términos apropiadamente. No existen los argumentos necesarios como para poder demostrar que la compra de esa casa, de esa oficina, realmente, es o no dinero, lícito o ilícito. Entonces, por eso no quieren que se investigue. Y es más, en la época del presidente del Toledo, ustedes pagaron millones de dólares a una compañía para investigar al presidente Fujimori, el informe Kroll, no sé si te acuerdas, y ya, y no encontraron absolutamente nada. Entonces, yo les recomendaría más bien que a los chacanos o a este faenón chacano que hay acá, ahora, les recomendaría que en vez de darle un vasito de whisky, le den a whisky de coco para que se tranquilice y digan, vamos a tratar de investigar esto por el bien y la salud de toda una comunidad y de un pueblo. No, todo lo contrario, el Congreso lo que quiere es transparencia en las investigaciones y acá le damos todas las garantías al señor Toledo que le vamos a investigar bien, tranquilo, le vamos a dar todos los procedimientos debidos por ley para que abra sus cuentas en todo el mundo porque a mí no nos van a decir que comprar un millón de dólares en una oficina pues tendría que ganar más o menos 100 millones al año. Vamos a una pausa y a revés. 8 y 12 de la mañana continuamos en Abre los Ojos conversando con Juan Cheput dirigente de Perú Posible y Rolando Reate y congresista de Fuerza Popular. El tema es el asunto que está hoy en las primeras planas. La República titula hoy Toledo en un laberinto. Aparece nueva propiedad en Surco a nombre de su suela, etcétera, etcétera y las declaraciones del presidente el día de ayer. Juan, no están hartos en Perú Posible de vivir defendiendo a Toledo todo el tiempo. ¿En eso consiste la actividad política de Perú Posible en los últimos meses? No necesariamente. Yo creo que es un problema de todo el país, ¿no? Que estemos totalmente atrapados en una serie de asuntos de coyuntura y estamos perdiendo en el horizonte asuntos realmente importantes como por ejemplo que el otro mes se ve el tema de la Corte Internacional de la Haya y la verdad es que eso es decepcionante. Yo creo que en ese sentido la política se autodescalifica específicamente el Congreso cuando elige sus temas de discusión. Si bien es cierto todos estos temas tienen que procesarse, todos estos temas tienen que ser debidamente investigados y sancionados de darse el caso, también es cierto de que estamos atrapados en temas de coyuntura que no ayudan en absoluto a una mejor imagen ni de la política ni ayudan al bienestar del país. Yo creo que quizás lo que sería la manera de terminar este tema es que primero el expresidente Toledo venga que venga también la señora Car que venga su señora madre se siente en una mesa en una conferencia de prensa enseñe en todos los papeles que demuestren el origen de los ingresos y se acabe el asunto. Bueno, es una cuestión que ya se está haciendo pero ante el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un legajo con toda la documentación del expresidente Alejandro Toledo inclusive el abogado de la señora Fernenburg el señor Luis Lamas Puccio se ha presentado ayer con ella en el consulado de San Francisco tengo entendido por lo tanto en lo que se refiere a dotar de información a las entidades pertinentes es algo que se viene haciendo. Lo que no queremos nosotros es un circo político que se daría en el Congreso de la República a partir de una investigación que hasta el momento está basada solamente en hechos especulativos. Si bien es cierto hay una propiedad si es especular sobre el origen de los fondos hay dos o tres o lo que haya no sé porque este es un tema que ya venía manejando el Ministerio Público.